Y aprovecho, bueno, veo un comentario aquí de alguien que dice, bueno, pues el uso del dialecto en cualquier región que ésta sea, se hace importante para informar lo que pasa. Nada más para especificar el tema de dialecto, ¿no? La palabra. Ahora, la palabra en sí es correcta porque un dialecto se refiere a una de las variantes de cualquier idioma, ¿no? El español mismo tiene muchos dialectos, no es el mismo español que hablamos en México que el que se habla en Argentina o en Colombia, y pues las lenguas indígenas también tienen sus dialectos. Solo que, como durante muchos años la palabra dialecto se usó para menospreciar, para minimizar a las lenguas indígenas, pues ha habido acuerdos en que ya no se utilice este término. Cuando nos referimos a las lenguas, hablamos de lenguas, hablamos de idiomas, y cuando hablamos de una variedad de estas lenguas, nos referimos justamente a las variantes lingüísticas, ¿no? Esto para ir separándonos, ir haciendo a un lado una palabra que durante muchos años nos lastimó, ¿no? Porque decían, lengua, ah, el inglés, el español, idioma, sí, el francés, el español, el inglés. Entonces, las lenguas indígenas, pues dialecto, ¿no? Menospreciándolos. Entonces, sí hay que sacudirnos un poco este término y recuperar el término de lengua o idioma para, pues, lo que nosotros hablamos, o las lenguas, los idiomas que nosotros hablamos, y variantes dialectales, que serían las otras variaciones que tienen cada idioma, ¿no? Por ahí veo, dice, tenemos una duda, que es cómo se dice y escribe cucaracha, no, cucaracha, sí, cucaracha, él habla la variante del ismo. Bueno, fíjense que para cucaracha no tenemos un término específico, lo que más se acercaría es manichuga, pero manichuga se refiere al escarabajo, más bien, pero no, la palabra cucaracha no la tenemos como tal en el zapoteco del ismo. Se usa la misma palabra en español, ¿no? Aunque hablemos zapoteco, metemos esta incrustación en español. Gracias, Irma. Pues, si puede ser útil, les comparto que en Dizashiza nosotros tenemos la palabra cucaracha, para nosotros es Iheji, Iheji es cucaracha en zapoteco del químico, en Dizashiza. Y, bueno, también me uno a este llamado que hace Irma en cuanto a la palabra dialecto, ¿no? Por ahí al compañero que escribió eso en el chat de YouTube, pues igual le invitamos a dejar de usar ese término para referirse a nuestras lenguas originarias. Pues, es cierto que las lenguas tienen dialectos, pero sí, como ha dicho Irma, pues se ha usado de manera despectiva para referirse a nuestras lenguas en el pasado y mucha gente lo sigue haciendo, ¿no? Y se nos quedó en la mente esta versión de creer que nuestras lenguas son dialectos solamente por llamarles así de manera para hacerlas inferiores, ¿no? Para hacerlas, para minimizar la importancia de nuestras lenguas. Entonces, pues nuestra invitación también, como Buenichita, pues es, no le llamemos más de esa manera a nuestras lenguas, llamémosles lenguas o idiomas, pero dejemos de usar esa palabra despectiva que es el dialecto, ¿no?